El Muro Invisible, el podcast transparente del videojuego independiente. Hoy cruzamos el muro para morir, pero también para repartir el correo como un topo cartero. Comenzamos temporada con un juego que se controla con la mirada y un plataformas 3D hecho aquí, en España. Toca interrumpir las vacaciones para salvar la tierra de las zanahorias y echar la vista atrás para recordar nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos. Comienza El Muro Invisible. Bueno, pues ya lo habéis oído. Esto es El Muro Invisible, el primer programa de la primera temporada. Estamos muy contentos y muy nerviosos. Acabáis de escuchar un pequeño avance de los juegos de los que vamos a hablar hoy, pero antes toca hacer las presentaciones. El que os habla es Pablo Gefreire y aquí a mi lado tengo a mi gemelo malvado, Pablo Jurado. Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz época del día en la que estéis escuchando este programa. Pablo, aquí donde lo oís, es casi graduado en desarrollo de videojuegos y nuestro experto local en Ace Attorney. Se dice pronto. Y al otro lado de las ondas, quien no se llama Pablo, pero viene a elevar definitivamente el nivel de este podcast, es Ariadna Álvarez. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Voy a decir solo buenos días, así que buenos días. Bueno, y Ariadna, aquí donde lo oís, es ya graduada en comunicación audiovisual. Ya se ha pasado este jefe final. Efectivamente, tengo un título que lo demuestra. Y además, bueno, dirige cortos, hace juegos experimentales, luego os diremos dónde podéis encontrar todo eso al fin del programa. Y bueno, no lo he dicho, pero Pablo Jurado en adelante, PJ para los amigos y Ariadna Álvarez, Ari en adelante. Y yo, bueno, ya lo he dicho, soy Pablo Gefreire. Soy también casi graduado en comunicación audiovisual. También estudio interpretación. Le doy un poquito al doblaje y escribo en una revista de literatura juvenil llamada El Templo de las Mil Puertas. Y ahora tenemos un podcast que siempre viene muy bien para incluirlo en el currículum. Y bueno, seguramente, si nos estáis escuchando, os estaréis preguntando qué es esto del Muro Invisible, en qué va a consistir este podcast. Como habéis escuchado, este es el podcast transparente del videojuego independiente. Es el podcast donde vamos a hablar de esos juegos pequeñitos, curiosos, incluso disidentes, que se encuentran más allá de los márgenes del videojuego mainstream y que a menudo son incluso invisibles. Podéis encontrarnos cada 15 días. Los lunes lo colgaremos de madrugada para que podáis escucharlo de camino a donde sea que vayáis. Y estaremos en casi todas las plataformas. De momento en, si no recuerdo mal, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y iVoox. También haremos público nuestro feed RSS que podéis encontrar en la descripción del programa para que nos podáis añadir a vuestro agregador de podcast de confianza, si así lo deseáis. También podéis encontrarnos en redes, en Twitter e Instagram como arroba muro barra baja invisible. Y tenemos una página web en la que iremos actualizando nuestra información y añadiendo todas las notas de los programas, elmuroinvisible.tumblr.com. También la podéis encontrar en la descripción. Este podcast busca tener un enfoque amplio, transversal e incluso pedagógico. Si sois ese tipo de jugadores que jugáis con mucha frecuencia y queréis descubrir más juegos independientes, quedaos por aquí. Si sois jugadores más casuales que queréis ampliar vuestro horizonte de juego, quedaos por aquí también. Y si sois mi madre y nunca habéis tocado un mando de videojuego, mamá, te quiero a ver si me haces caso y te animas. En cada programa habrá un pequeño espacio de debate y luego hablaremos en profundidad de dos videojuegos independientes. También tenemos un gran compromiso y un gran interés por mostraros el talento que tenemos en el desarrollo de videojuegos de aquí, de España. Y por eso en la mitad de los programas dedicaremos uno de estos dos espacios a hablar de un videojuego español. Y bueno, esto es todo por la presentación. Toca ya ponerse en serio y empezar a hablar de videojuegos. Así que vamos a pasar a nuestra primera sección, la sección contextual. Esta primera sección del programa es la sección contextual, que como su propio nombre indica será nuestro particular cajón desastre, donde hablaremos un poco todas las semanas de lo que nos dé la gana. Será una sección en la que debatiremos sobre temas de actualidad, si se da el caso. Hablaremos de libros que hemos leído, películas que hemos visto, bueno, de todo lo que nos apetece comentar antes de entrar a hablar de juegos. En este primer programa, como nos gusta romper nuestras propias reglas, no vamos a hacer nada de eso y vamos a dedicar la sección a un poco, presentar un poco más la dinámica del programa. Y ahora en breve voy a callarme y voy a dar la palabra a PJ y a Ari, porque lo primero que vamos a hacer es explicaros cómo vamos a gamificar este podcast. A través del muro invisible, nuestro objetivo era también ampliar nuestro horizonte de juegos y tratar de encontrar nuevas experiencias y de jugar a juegos a los que quizás nunca habíamos podido acceder. Y para ello hemos implementado un sistema de logros que iremos midiendo a lo largo de toda esta primera temporada para ampliar nuestro horizonte del videojuego independiente. Cada vez que durante un programa completemos alguno de estos logros, escucharéis este sonido. Y al final de la temporada haremos un repaso de todos los logros que hemos completado y de cuáles nos hemos quedado a medias. Para todos los logros que no completemos, escucharemos este otro sonido. Y ahora, sin más preámbulos, PJ, ¿por qué no haces los honores? Allí voy. El primero de todos, cuyo nombre me gusta mucho, la verdad, no lo puse yo, pero decir que me gusta mucho. Se llama Eurovisión y trata de que tenemos que jugar a juegos de 10 países distintos en esta temporada, lo cual va a ser bastante interesante, la verdad. Pequeña aclaración, jugar significa jugar y comentarlos después en el podcast. El segundo logro es Historia de España, que consiste en jugar un juego español de cada década desde los 80. Más que nada para investigar un poquito y meternos un poco más en toda la historia del videojuego español y no solo centrarnos en los juegos actuales que se hacen aquí en España. Nuestro tercer logro se llama Es peligroso ir solo y consiste en jugar a, no uno, no dos, sino tres juegos cooperativos a lo largo de la temporada. El cuarto logro se llama De tal palo o tal astilla y trata sobre jugar a un juego y su sucesor espiritual, cosa que me parece relativamente guay y fácil porque ahora con los indies hay mucha gente que se está lanzando a hacer sucesores espirituales de sus juegos de la infancia, así que yo creo que este va a estar divertido. El siguiente logro es En mis tiempos, que consiste en rejugar un juego de nuestra infancia, que querramos revisitar y pues de ahí sacar una breve reflexión sobre cómo nos sentimos en aquel momento y cómo nos sentimos ahora. El siguiente logro lo hemos llamado Primeras veces y consiste en que cada uno de nosotros juegue por primera vez a un género de nuevo. De nuevo, en esta filosofía de jugar a cosas nuevas y salir de nuestra zona de confort nos interesa entrar en géneros en los que nunca nos hemos atrevido a entrar y ahora que estamos en una época muy de probar cosas nuevas, nos parece un reto muy interesante. El siguiente logro se llama Cooperativo Local y trata sobre, se cumpliría si consiguieramos grabar un episodio los tres juntos y es irónico que yo lea este logro porque efectivamente soy el que más difícil lo tiene para cumplirlo. Bueno, esto no lo hemos dicho, pero este es un podcast entre Vigo, Madrid y Soria. Ari y yo somos de Vigo, Pablo es de Soria, ahora mismo Pablo y yo estamos estudiando en Madrid y estamos grabando juntos aquí físicamente presenciales y Ari está al otro lado de la red desde Vigo. Nuestro sueño sería en algún momento de la temporada conseguir grabar los tres juntos en el mismo lugar a ver si lo conseguimos. El siguiente logro es El Muro Pregunta, que consiste en comentar un juego con su desarrollador en este podcast. Nos encantaría poder traer a alguna persona para entrevistarla y hablar con ella sobre algún juego en el que haya participado. Intentaremos traer a alguna persona que tenga esa experiencia en desarrollo y que nos hable de su creación. Y por último, el último logro que hemos establecido para esta temporada y probablemente el más complicado de cumplir es un logro al que muy elocuentemente hemos llamado Silksong y que consiste en jugar a Silksong. Quien conoce la historia de este juego sabe por qué es el logro más complicado de todos. Y he dicho que era el último logro, pero esto no es verdad. Tenemos cuatro logros más, pero aquí vamos a introducir una mecánica dentro de la mecánica porque nos gustan mucho los gimmicks. Tenemos cuatro logros más, pero serán cuatro logros secretos. Cada uno de nosotros ha seleccionado un logro, pero no se lo hemos comunicado a los demás. Así que simplemente comunicaremos su nombre y en el momento en el que se cumpla desvelaremos en qué consistía ese logro. Y además también tenemos un logro secreto al que hemos llamado Logro Secreto Maestro, del que todos tenemos conocimiento pero que no os vamos a contar. Mi logro secreto se titula Cuadrilátero Amoroso y ¿nos puedo contar más? Mi logro secreto se llama Malosera. Qué pena no poder poner ahora música con copyright, pero como experto de Isa Torni, de este podcast, mi logro secreto se llama Protesto. Y bueno, os iba a decir de qué va, pero no puedo. Es secreto. Y tenemos un último logro secreto, como he dicho, el logro secreto maestro, que se llama Sin pausa, pero con prisa. Lo dejamos a la interpretación. Por razones legales no podemos esperar más. Y bueno, nuestro objetivo con estos logros no es ser completistas. No pensamos diseñar el podcast de forma que consigamos cumplirlos sí o sí, sino que es más un vamos a ver cuántas de estas cosas que nos gustaría hacer cumplimos. Además, que no lo he dicho, estos logros los tendréis todos disponibles y actualizados con su progreso en nuestra página web que encontraréis en las notas del programa. Bueno, llegados a este punto de la sección contextual, nos queda una última cosa por hacer antes de hablar de juegos, que es leer nuestro manifiesto. Diréis, ¿qué es esto de un manifiesto? ¿Qué sois aquí las vanguardias? No. Pero queríamos dedicar esta sección de este primer programa a hablar un poco de nuestra visión respecto al estado actual del mundo del videojuego y qué mejor forma de hacerlo que con un manifiesto. ¿De dónde viene la inspiración de este manifiesto? De tres lugares, principalmente. Circulan en internet varios manifiestos relacionados con el slow gaming, de los cuales recogemos algunos de nuestros puntos que nos parecen muy interesantes. También somos muy fans de The Construct Team, el estudio valenciano, al que le dedicaremos un programa en profundidad próximamente, que en su podcast llamado Andar, del que también hablaremos más adelante, pero que os recomendamos un montón, hicieron un manifiesto llamado el manifiesto de la vida creativa independiente o algo similar y está feo, pero sí, nos hemos copiado de los chicos de The Construct Team. Un saludo desde aquí, os queremos. Y bueno, por mi parte también comenté antes que yo escribo en una revista de literatura juvenil donde tenemos un manifiesto de literatura juvenil, que si os interesa el tema igual lo habéis visto por internet o colgado en alguna biblioteca. Compañeros del Templo, si nos estáis escuchando, os quiero. Y efectivamente no quería que fuéramos menos, así que sí, nosotros también tenemos un manifiesto que le hemos llamado el manifiesto del muro invisible. Vamos a ponernos solemnes y vamos a leer la versión 1.0 de este manifiesto que también podéis encontrar actualizado en nuestra página web. Hemos resumido nuestra visión de esta nuestra amada industria de los videojuegos en 15 sencillos puntos. Ari, haz los honores. Punto número 1. El videojuego no es ni debe ser una sola cosa. Punto número 2. El videojuego es para todos. No existe una forma correcta de jugar más allá de la que el jugador quiera experimentar. Tres, jugar es necesario. Jugar es inútil. No existe contradicción entre estas dos afirmaciones. En un mundo dominado por la lógica productiva, el juego es un acto de resistencia. Cuatro, el videojuego es una forma cultural y de arte, y no un producto más. Y lo es por sus propios medios y no por sus semejanzas con otras formas de expresión. Cinco, contra el fomo y el consumismo, slow gaming. Abogamos por unos ritmos alejados la vorágine de la novedad. La actualidad tiene valor por su poder transformador y no por la lógica del consumo. Seis, la crítica cultural no debe ni puede permitirse estar orientada al consumo ni ser una guía de compra, sino que debe entender el videojuego como un artefacto cultural. Siete, un videojuego no debe ser una casa de apuestas. Los algoritmos que fomentan la ludopatía y las prácticas de monetización abusivas se quedan al otro lado del muro. Ocho, frente a la creciente tendencia a la concentración empresarial, la independencia creativa es un valor fundamental para la evolución del medio. Nueve, estamos en contra de la piratería en tanto que atenta contra el eslabón más débil de la cadena. Diez, pero gobiernos y empresas tienen una responsabilidad con la educación, la investigación, la conservación y la accesibilidad de la cultura. En la medida en que ellos no provean, la vida se hallará camino. Once, la industria del videojuego no será relevante hasta que no se tome en serio su legado. La conservación y la accesibilidad han de ser una prioridad. Doce, los videojuegos no nacen en el vacío. Hay que poner en valor los nombres propios detrás de la cultura que nos rodea. Trece, el videojuego forma parte de nuestra identidad cultural. Hay que promover y proteger el desarrollo nacional. Catorce, ni el videojuego ni ningún otro medio puede entenderse sin el resto de formas de expresión. Desde el muro, adoptamos un enfoque transversal, que es la forma elegante de decir que vamos a hablar de lo que nos dé la gana. Y quince, todos estos puntos son susceptibles de cambiar y hasta de ser contradichos. Este manifiesto mutará y crecerá cada vez que crucemos el muro. Bueno, una vez comentado esto, creo que merece la pena volver atrás y hablar un poco más en detalle de todos estos puntos y de por qué hemos decidido incluirlos en nuestro manifiesto. Empezando por el punto número uno, el videojuego no es ni debe ser una sola cosa. Me parece muy importante que este sea nuestro primer punto. También porque es muy ambiguo y se puede entender de muchas maneras. Sea lo que sea, lo que entendáis por el videojuego no es ni debe ser una sola cosa, sí, nos referimos a eso. Pero por dar nuestra visión personal, en mi caso concreto, yo leo este punto desde dos ángulos. El primero, desde la elusiva cuestión de la definición del videojuego y de qué es un videojuego. No voy a entrar ahí hoy porque podríamos estar hablando de esto dos horas y de hecho lo hemos hecho. En varias ocasiones en este podcast hablaremos de juegos o experiencias interactivas cuya identidad como videojuego quizás no esté del todo clara. Ante la duda, punto número uno, el videojuego no es ni debe ser una sola cosa. Y el otro ángulo desde el que yo veo esta cuestión es el ángulo de que todos los videojuegos son igualmente válidos y no hay videojuegos que sean más videojuego que otros. Creo que existe cierta tendencia desde cierta parte de la comunidad de jugadores y sobre todo desde cierta parte masculina a glorificar la habilidad y el reto como la parte más importante y más central del videojuego como medio. Despreciando a menudo juegos que se centran más en la narrativa, la expresión del propio jugador e incluso juegos destinados a un público más casual o incluso femenino, ni que decir tiene que esto es una perspectiva bastante misógina. Desde nuestro punto de vista, el videojuego no es ni debe ser una sola cosa. El segundo punto está muy relacionado con esto. El videojuego es para todes y no existe una forma correcta de jugar más allá de la que el jugador quiera experimentar y sobre esto creo que Ari tiene opiniones. Sí, a ver, yo tengo opiniones porque básicamente una cosa con la que me encontré incluso ahora ya empezando a pensar en jugar a juegos para luego comentarlos en el podcast es cuánto tengo que jugar a este juego y cómo debo jugarlo para poder comentarlo. Y al final la única conclusión que saco es que mientras lo haya tocado, le haya dedicado un tiempo, lo haya visto con un respeto obviamente porque creo que eso sí que hace falta para poder hablar de un juego, mirarlo con respeto y verlo, pero que más allá de eso no hace falta mucho más. O sea, una experiencia que una persona quiera jugar de una forma y otra persona quiere jugar de otra no son cosas incompatibles en un juego y aunque en algunas comunidades esto se entiende, hay otras en las que no se entiende tanto, igual que pasa con el tema del modo fácil y demás. Así que vamos, yo personalmente creo que esto es un punto también muy relevante dentro de nuestras ideas sobre el podcast. Sí, relacionado con esto yo quería decir que creo que este tema no existe una forma correcta de jugar, se relacionan también con fenómenos como sería el fanfiction en la literatura y en el propio videojuego, los mods en los videojuegos, los speedruns, los no hits, los streaming y cualquier forma de metajuego que de alguna manera implica pervertir, entre comillas, entendiendo pervertir por alterar o ir a la contra de la visión del creador. Que a mí esto me parece una forma muy valiosa y muy interesante de entender el medio y de trascender los límites impuestos por estos y apropiarnos un poco de los juegos una vez que hemos recibido el mensaje que sus creadores nos querían dar. Creo que esto me parece lo más bonito de la cultura en general y creo que es algo que poner en valor. Nuestro punto número tres, jugar es necesario, jugar es inútil, el juego es un acto de resistencia. También me parece muy importante, vivimos en general dominados y obsesionados por la lógica de la productividad y a menudo el arte y la cultura, tanto desde el punto de vista del espectador como desde el punto de vista de la producción, no sigue una lógica productiva. Es de alguna forma una forma de ir a la contra de este sistema y eso de alguna manera me parece algo muy bonito. Dedicarle tu tiempo a algo inútil y saber que eso te aporta mucho a nivel personal sin necesidad de estar siendo productivo todo el rato y por eso creo que el jugar es algo que muchas veces se pierde al hacernos mayores y creo que es algo, que esta es la frase que más voy a repetir a lo largo de esta sección, pero es algo que tenemos que poner en valor. Además, una cosa muy bonita pero que también da un poco de miedo, es que cada vez más, con el paso del tiempo, jugar se va haciendo más útil productivamente con lo que está como más aceptado, pero a la vez está como entrando ya en el terreno de ser productivo también jugando. Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero también es un melón que habríamos de abrir. Es un melón importante, eso es cierto. No nos vamos a detener tanto en todos los puntos. Yo creo que el punto número 4 del videojuego es una forma cultural y de arte. En este punto y en este podcast no se abre mucho la discusión. Quizá lo más interesante sea la segunda parte del punto 4 que es que lo es por sus propios medios y no por sus semejanzas como otras formas de expresión que a menudo se busca justificar al videojuego como arte comparándolo con el cine, con la música, con las artes plásticas, porque recoge elementos de todos esos medios. Pero además, el videojuego, si es un medio diferente de estos otros es porque tiene sus propios recursos, su propia gramática, sus propias mecánicas y no tiene que compararse con el cine, su hermano mayor, para justificar su existencia. Sobre el punto número 5, contra el FOMO y el consumismo, slow gaming, tengo que decir que esta parte creo que nos beneficia tanto a nosotros como a todas las personas el decidir que, o sea, el no tomarnos esto como una carrera, no tener que ir siempre a fuego, a buscar la actualidad, a jugar al juego que ha salido esta última semana para comentarlo en el próximo programa, para ser de los primeros en hablar de ello, para entrar en la tendencia, todo este tipo de cosas, todo este, al final ese FOMO y ese consumismo no nos benefician porque tampoco nos va a permitir reflexionar igual todo lo que queremos reflexionar sobre ciertos juegos. En este podcast queremos hablar de los juegos que nos apetezcan, de los que creemos que tenemos algo que decir y que aportar y no nos importa ni el momento en el que han sido hechos ni si son más o menos relevantes dentro de la cultura y de la conversación actual sobre el videojuego, así que... Yo en este punto me voy a detener porque me parece muy importante. Repito la segunda parte del punto número 5 porque me parece relevante. Abogamos por unos ritmos alejados de la vorágine de la novedad. La actualidad tiene valor por su poder transformador y no por la lógica del consumo. Creo que esto es importante porque en este podcast vamos a hablar de novedades, eso es cierto, y vamos a hablar de cuestiones de actualidad cuando nos parezcan interesantes, pero no va a ser necesariamente nuestro enfoque central. Vamos a hablar de todo tipo de juegos y vamos a tratar por igual un juego de hace 10 años y un juego de este año. Evidentemente lo vamos a ver con cierta perspectiva porque han pasado 10 años, tampoco es algo que vayamos a obviar, pero ayer por la noche, cuando no era capaz de dormirme porque estaba muy nervioso porque hoy íbamos a grabar este podcast, tuve pensamientos y me los he escrito en una nota del móvil. Voy a intentar ser breve, pero esto me parece interesante. Creo que vivimos en un mundo, hablando del famo y el consumismo, donde la cultura es cada vez más caduca. Desde el inicio de la crisis de 2007, os prometo que lo voy a bailar con los videojuegos, los ritmos se han acelerado muchísimo. Las películas miden su valor en su primer fin de semana en taquilla. En España, desde ese punto, se publican el doble de libros cada año y su vida media en librerías es exactamente la mitad. Es una relación matemática. El mercado nos obliga a consumir cada vez más y cada vez más rápido. Esto también pasa con los videojuegos y yo personalmente estoy cansado. Creo que la culpa, aparte del mercado, también la tiene cómo hablamos de cultura. Parece que algo solo es relevante o solo le damos relevancia cuando es nuevo. Y creo que los medios y creo que quienes comunicamos o queremos comunicar sobre cultura tenemos la responsabilidad de alejarnos de ese relato y de construir otro relato nuevo que ponga en valor lo viejo, entre comillas, y de longevidad a las obras y su discurso. Por otra parte, existe el hecho de que a mí me flipan las cosas nuevas. Me encanta estar al día de todo lo que sale y ver todas las películas y verme las galas de premios, hacer repaso de lo mejor del año. Todo eso me encanta. Y me encanta porque lo que más me gusta de la cultura es cómo puede generar conversación. Y mientras que tenemos años y años de arte a nuestras espaldas, el presente es lo que todos compartimos como marco de referencia para generar esa conversación. Por eso también me parece importante hablar de las novedades por lo que decíamos, por su potencial transformador, por su potencial de transformar el medio y llevarlo a nuevas direcciones. Pero hay que darle un valor a lo nuevo, pero hay que ponerlo en su sitio y no nos podemos olvidar de que el medio tiene su historia y de que eso tiene mucho valor también. Muy relacionado con esto está el punto número 6. Creo que tampoco hace falta extenderse porque viene siendo lo que acabamos de decir, que la crítica cultural no debe ni puede permitirse estar orientada al consumo ni ser una guía de compra, sino que debe entender el videojuego como artefacto cultural. A ver, el punto número 7. Un videojuego no debe ser una casa de apuestas. Yo personalmente creo que esto no debería de ser discutible porque al final una cosa es hacer videojuegos para divertir y entretener, otra cosa es hacer videojuegos pensados específicamente para enganchar a la gente de forma negativa, hacer que se gasten todo su dinero en cajitas y en personajes animu y cositas así. Todo lo que tienen que ver con juegos, que tienen que ver con estas mecánicas de look boxes, de gacha, de utilizar el azar, de crear micromercados de cuchillos en el CSGO, todo este tipo de cosas al final. O sea, a veces pueden parecer divertidas y entretenidas, pero cuando estás jugando con el dinero de las personas y con sus deseos y con lo que quieren, pues oye, a mí no me parece bien. Esto de las loot boxes, los premios diarios y tal, yo lo relaciono mucho con una crisis existencial que me dio a mí como persona que hace unos años decidió que estaba bien dedicarse a hacer juegos. Y es que los juegos, cuando se empiezan a convertir en un trabajo, algo que empiezas a hacer sin quererlo tú porque te apetece, sino porque tengo que recoger esta recompensa, tengo que hacer este trabajo, tengo que tal... Para mí se empieza como a desvirtuar un poco la línea, como que se hace más borrosa y como que el juego ya deja de ser... Es como algo metafísico, ¿no? En plan, cuando el juego deja de ser... Empieza a ser una obligación, un deber, algo, es como que algo se rompe. El juego deja un poco de ser lo que pretendíamos que fuera en un principio, entonces es... Dos de las características básicas del juego como concepto, tal y como lo definió Wizinga en Homoludence, del que también hablaremos, son que no es una obligación y que está, digamos, de alguna manera al margen de la vida real y no tiene consecuencias. En la medida en que el juego te atrapa y te arruina, estas dos normas se incumplen. Entonces, juego que fomente la ludopatía, juego que no incluimos en el podcast, y desde aquí un pequeño recado, va siendo hora de legislar este respecto y si no prohíbe el juego a gran escala, sí por lo menos implementar restricciones severas en su aplicación en videojuegos, en especial en videojuegos a los que tengan acceso menores. Y ya continuando, el punto número ocho, frente a la creciente tendencia a la concentración empresarial, la independencia creativa es un valor fundamental para la evolución del medio. Tampoco vamos a pretender aquí que las grandes empresas, tengan que, sean una cosa a abolir en este medio, pero sí que es verdad que recientemente tenemos una tendencia de grandes empresas comprando a otros estudios y se está dando una concentración empresarial en la que toda la industria está dominada por Disney, Netflix y Microsoft y esto a nivel de diversidad audiovisual es peligroso, ciertamente. Punto nueve diez, que estamos en contra de la piratería, pero en el diez matizábamos que gobiernos y empresas tienen la responsabilidad de conservarlos. En general, la piratería fea, porque la gente que trabaja de esto quiere comer y a todos nos gustaría que la cultura fuera libre y no tener que ser productivos y vivir de ello, pero la realidad no es así. Pero luego, el segundo punto, que creo que también lo podemos juntar con el punto número once de la industria del videojuego, no será relevante hasta que no se tome en serio su legado, la conservación y la accesibilidad. Entonces, relacionado con lo que comentamos en el punto diez, siempre al videojuego le gusta mirarse en la industria del cine y compararse con la industria del cine. Una cosa que tiene la industria del cine, incluso la literatura, es que se toma muy en serio a sí mismas y se toma muy en serio la conservación del medio. Y los grandes estudios de Hollywood tienen sus propios archivos y conservan todo su material y los grandes cineastas colaboran con empresas que se dedican a hacer colecciones curadas y a restaurar obras. Y mientras tanto, en la industria del videojuego tenemos empresas que han perdido el código fuente de un Final Fantasy, que es una de las sacas más importantes de nuestra historia. No nos tomamos en serio la conservación del medio. Hasta este mismo año, la Biblioteca Nacional de España no guardaba los videojuegos. Por eso aquí hablamos de empresas, pero también de gobiernos. Y los cuatro puntos esenciales que les voy a repetir son primero la conservación del medio, porque tenemos un legado y se está perdiendo un ritmo acelerado, porque el videojuego es un medio que depende mucho de la tecnología y nos encontramos con juegos de hace diez años que se pierden porque ya no se fabrican más Wii, ni más PlayStation 2, o cierran los servidores. Lo de los juegos online es aún más acelerado porque se pueden perder incluso en el mismo año de su lanzamiento. El segundo punto es la accesibilidad. Y la accesibilidad se puede entender como accesibilidad para todo tipo de jugadores que tengan cualquier tipo de diversidad funcional y la accesibilidad a nivel de relación con el siguiente punto de investigación, de difundir el juego como ocurre con la literatura y como ocurre con el cine en las bibliotecas, que esto es algo que de momento no se hace. Y por último, la educación. Me parece un punto importante. La ley de propiedad intelectual no contempla prácticamente excepciones para la educación. Un saludo a todos mis profesores de comunicación audiovisual que nos pasan en las películas que tenemos que ver de forma legal porque esto es una cosa seria. Si no nos tomamos en serio nuestra educación, no vamos a formar profesionales que puedan hacer crecer esta industria de la que tanto presumimos pero que tan precaria es. Me gustaría hacer un pequeño inciso porque creo que deberíamos ser conscientes de que por lo menos hasta ahora las mayores redes de conservación de videojuegos, etcétera, yo creo que se están haciendo en páginas piratas. Efectivamente, esto es súper importante. O sea, es una cosa que con la tontería así en plan clandestino las grandes bibliotecas de videojuegos ahora mismo están en páginas de pirateo. Se han dado casos de grandes empresas cerrando estas páginas web para después descargarse las copias ilegales y venderlas porque habían perdido ellos la copia original. Esto me parece especialmente grave y se ha dado con juegos muy importantes. Si no me equivoco, Nintendo lo hizo con Mario 64 en una consola virtual. En el punto 12 comentamos que los videojuegos no nacen en el vacío y hay que poner en valor los nombres propios detrás de la cultura que nos rodea. Con esto nos referimos tanto a esos videojuegos que están hechos por una persona, dos, tres, que son videojuegos hechos por equipos pequeños y que precisamente debemos de saber quiénes los han hecho, debemos de valorar su trabajo, pero también por los videojuegos que están hechos por 100 personas. Antes hablábamos de las grandes empresas y se habla muchísimo de grandes empresas, pero dentro de esas empresas trabajan muchas personas, mucha gente, haciendo trabajos muy variados de todo tipo, ya sean pues de narrativa, de diseño, de gráficos, apartados en oro, lo que sea. Y ese trabajo y ese desarrollo que hacen al final es lo que hace a esos videojuegos. Creo que como el lector, espectador, jugador, hay un salto muy grande en el momento en el que empiezas a ser consciente, solo ser consciente de la gente que hay detrás de las cosas que lees, que ves y que juegas, como decimos en este punto, que no nacen en el vacío. Y ese simple conocimiento ya me parece valioso. Es que, por ejemplo, o sea, tenemos que tener en cuenta, yo por ejemplo, cada vez que voy al cine, cuando llegan los créditos, casi todo el mundo se va. Todo el mundo se va, me molesta muchísimo. Sí, sí. Y creo que los videojuegos en este tema tan preciso como que lo hacen muy bien, porque cuando no es una cinemática que no te puede saltar, es una cosa que puedes jugar con ella, en plan darle golpes a las letras, que salten por los aires y tal, que es una cosa que, bueno, tampoco te va a hacer ser muy consciente de que señor programó el salto del personaje, pero es una cosa que al final pues se te acaba quedando, ¿no? Jolín, qué largos han sido los créditos de este juego. En plan, aquí ha habido gente. También me parece casi una cuestión de respeto, ¿no? O sea, una cosa que he disfrutado tanto y que ha sido tan importante para mí. O sea, yo me he ido de los créditos de películas que no me han gustado en absoluto, pero cuando realmente lo disfruto, me gusta tener ese detalle con toda la gente que me ha brindado esa felicidad, ¿no? Y relacionado con uno de los puntos anteriores, el de la piratería, nos ayuda, a no deshumanizar estas obras y saber que hay gente real detrás de ellas, ¿no? Ah, bueno, nos queda el punto número 13. El videojuego forma parte de nuestra identidad cultural. Hay que promover y proteger el desarrollo nacional. Bueno, la cultura, en general, forma parte de nuestra identidad cultural y creo que el videojuego y creo que el videojuego forma parte de ello y tendríamos que considerarla como tal al mismo nivel que nuestra literatura y nuestro cine a lo que le damos mucho valor y tenemos una academia de cine, una cineteca, ayudas a la producción del cine para crear tejido industrial. Ahora mismo en España hay muchísimo talento en desarrollo y lo que no hay son medios y tejido industrial. ¿Cómo hay que conseguir esto? No lo sé, pero de entrada desde aquí queremos poner en valor nuestra industria nacional y hablar de juegos españoles que los tenemos y muy buenos además. Contrátenme, por favor. Y bueno, los dos últimos puntos de nuevo podemos pasar por aquí rapidito. Hablamos de que desde el muro adoptamos un enfoque transversal porque efectivamente tocamos un poco todos los palos y no podemos entender el videojuego sin su relación con otros medios, con el cine, con la literatura, incluso con el teatro que me parece un tema muy interesante que algún día hablaremos. Y de nuevo, todos los puntos de este manifiesto son susceptibles de cambiar. Nuestra opinión es susceptible de cambiar, nuestra opinión ha cambiado mientras estábamos elaborando estos puntos y también pensamos concebir este espacio como un espacio de aprendizaje. Con lo cual, todo este manifiesto que acabamos de leer estará colgado en la página web como la versión 1.0 pero a medida que vayamos discutiendo sobre temas nuevos lo iremos ampliando y modificando y todas las sucesivas versiones estarán disponibles como he dicho en la página web cuyo link tenéis en la descripción. Pero dicho esto, creo que ha llegado la hora de hablar por fin de los juegos, así que acompañadnos al otro lado del muro invisible. Pues ya estamos al otro lado del muro. En esta parte del programa hablaremos de dos videojuegos en cada programa y el primer juego que os traemos hoy se llama Before Your Eyes que se podría traducir como ante tus ojos o ante tu mirada. Es un juego que se publicó a principios de este año en abril en PC a través de Steam y es el primer juego del estudio Goodbye World Games editado por Skybound Games que sí que tiene ya algo más de recorrido. Como avanzamos en la introducción es un juego que trata de morirse y de la muerte que este va a ser un tema recurrente en el podcast no solo porque el duero y la muerte son temas que me aterran y quizá por eso me fascinan sino también porque también le fascinan a la totalidad de los creadores de videojuegos independientes entonces tenemos mucho material del que tirar para explorar a este tema pero este juego en concreto es muy curioso por su mecánica es un juego que se controla con los ojos y me explico este juego consiste en encarnar interpretar a un alma que es rescatada por un barquero del más allá un barquero furro es un gato que te obliga a revivir toda tu vida a hacer que tu vida pase delante de tus ojos para comprobar si eres digno de presentarte ante la guardiana de la puerta del más allá lo que ocurre durante el juego es que efectivamente vemos pasar nuestra vida delante de nuestros ojos y controlamos el videojuego con nuestros parpadeos es necesario utilizar la webcam y como bien se encarga de recordarnos el barquero cada vez que parpadeemos saltaremos adelante en el tiempo pueden ser unos minutos pueden ser unos segundos pueden ser años pero hay una norma importante que es que por mucho que nos guste lo que veamos no nos podemos quedar si entiendes lo que estoy diciendo y blink sobre mi mano aquí solo piensa mirad en el principio la primera cosa que puedes recordar cada vez que blinkas vas a saltar adelante en el tiempo puede ser un segundo ooo eso es bueno puede ser cinco años pero eso es suficiente creo que si os interesa este tema como a mi probablemente se os habrá puesto la piel de gallina porque me parece una forma muy original de abordarlo sobre todo el tema del control y ahí quiero empezar porque al final Before Your Eyes es una historia sobre el duelo relativamente convencional es una historia que de algún modo u otro hemos visto y nos han contado muchas veces pero es una historia muy bien contada y creo que el control es una parte fundamental de ello quería decir que que me enfade me enfade mucho con este juego con lo que ha dicho Pablo antes de que no nos podemos quedar porque yo quería ver todas las secuencias y ese juego se convirtió en un horrible concurso de no parpadear efectivamente de quedarte así con los ojos inyectados en sangre hay logros que consisten en no parpadear durante mucho tiempo y era como me gusta me gusta mucho la enseñanza que me queda de este juego pero quiero terminar de escuchar la frase de mi madre por favor pero esto de algún modo es súper bonito porque creo que el perderte cosas va a favor de la narrativa del juego y ahí es donde quería entrar con el tema del control en la mayoría de los juegos el control está al servicio de la mecánica y las mecánicas están al servicio de la narrativa pero hay muy pocos juegos donde el control tome el atajo y a través del control el juego te está comunicando cosas yo siempre pongo como ejemplo el Brothers a Tale of Two Sons que es un juego en el que controles a dos hermanos a la vez a cada uno con una mitad del mando y por lo tanto a cada uno con una mano y a lo largo del juego estableces una relación muy táctil con ellos a través del control y pasan cosas muy emocionantes que no voy a decir ya hablaremos algún día y creo que este juego hace una cosa muy parecida no solo por el hecho de que estás replicando la acción del personaje no controlas el juego parpadeando porque estás literalmente viendo tu vida pasar delante de tus ojos sino porque es un juego que de algún modo en el que de algún modo el control se caracteriza por la falta de control que tienes porque lo queramos o no el parpadeo es un reflejo involuntario entonces efectivamente va a haber momentos en los que te quieras quedar y no puedas porque físicamente no puedes aguantar más sin parpadear o simplemente porque parpadeas sin darte cuenta y te das cuenta de que has perdido un recuerdo muy importante de tu vida y el juego a lo largo de toda la partida utiliza este recurso de formas muy interesantes vas recorriendo la vida de este personaje desde su nacimiento hasta su muerte y no solo vas al tanto y delante en el tiempo sino que utilizas los parpadeos para sacar fotos para expresarte artísticamente porque esto es otro de los temas del juego incluso hay ocasiones en las que el juego te pide que cierres los ojos y que los mantengas cerrados durante un rato o incluso que te obliga a quedarte en determinadas escenas que son dolorosas me parece que a nivel expresivo es muy interesante el juego como decía tiene una historia relativamente convencional sobre el duelo pero también aborda muchos más temas sin entrar en spoilers porque es cierto que es un juego muy breve son unas dos horas y pico lo que una película larga aborda temas como la vida familiar las expectativas de futuro incluso las expectativas que tus padres proyectan sobre ti el primer amor y todo ello relacionado de alguna manera con una historia que trata sobre la muerte entonces nuestro protagonista es artista y de algún modo un tema que me parece muy interesante que trata este juego es el arte entendido como una forma de trascender que yo creo que es algo que compartimos de alguna manera todas las personas que queremos dedicarnos al arte en alguna de sus facetas y que además tenemos mucho miedo a morir que es eso el entender el arte casi como una forma de dejar un legado y de prolongar nuestra vida en este mundo que también es una presión muy grande por otra parte y creo que eso el juego lo aborda muy bien narrativamente a veces hace alguna trampita hay que reconocerlo las hace como decimos no es una historia brillante pero a mí el hecho de tener los cascos puestos tener la mirada fija en la pantalla y ese control tan inmersivo hizo que resultara bastante emocionante incluso siendo una historia relativamente convencional y totalmente lineal por otra parte es un juego que se termina a tu pesar aunque tú no lo quieras digamos a mí me gustó mucho que tiene como ciertos momentos en los que tienes que hacer pequeñas elecciones que al final pues el juego va a terminar de la misma forma pero es guay porque a veces como que haces una cosa y un rato después pasa una cosa relacionada y dices ay que guay yo elegí esto yo fui por este camino y ahora ha pasado esto y aunque bueno al final la inevitabilidad de la vida en el videojuego que es que acabe siempre prácticamente igual pues son cosas son detallitos guays que dices que guay me ha tenido en cuenta para esta pequeña cosilla pero hay que tener en cuenta que al final se supone que estamos reviviendo una vida ya pasada una vida que no podemos alterar pero si queda de algún modo nos deja cierto espacio para expresarnos y para procesar este duelo y escribir nuestra propia historia hacer nuestro propio camino no quiero entrar en detalles porque creo que esto es algo que hay que descubrirlo dicho esto he dicho que el juego es muy inmersivo que el juego funciona muy bien por su mecánica pero hay un pequeño detalle que que tenemos que tratar yo lo he disfrutado mogollón a mí el tema de la webcam y el parpadeo me funciona a la perfección pero si os estoy hablando yo de esto y no PJ y Ari es porque ellos no han tenido la misma suerte así que creo que aquí os toca hablar a vosotros a ver yo es que por ejemplo a mí personalmente el juego me ha gustado pero yo he tenido el problema de que no me ha funcionado bien sinceramente ahora mismo no sé si es culpa mía si es culpa de mi webcam si es culpa de mi ordenador si es culpa del juego no tengo ni idea pero bueno básicamente a veces parpadeaba y no funcionaba a veces intentaba parpadear varias veces de forma muy clara cerrando muy fuerte los ojos y seguía sin funcionar otras veces directamente me funcionaba mal el juego lagueado y demás pero creo que precisamente eso afectó mucho a mi experiencia con el juego hizo que se me hiciese largo de más que se me hiciese pesado que no me funcionase bien y que no me pudiese no pudiese entrar en esa historia a mí no me ha funcionado el juego y precisamente por no funcionarme desde un punto de vista técnico no me ha funcionado desde un punto de vista emocional yo en este caso pondría la mano en el fuego porque lo que a mí no me funcionó fue el tema webcam a mí estas cosas me gusta fijarme mucho y yo este juego lo noté que está muy bien cerrado está pulido no noté que faltara nada o que esto se podría haber cambiado así yo creo que lo que quisieron hacer lo hicieron bien además la pantalla de calibración y todo eso estaba muy bien montado en mi opinión fue interesante porque yo jugué como la mitad del juego más o menos con la webcam intentando pelearme con la tecnología y la otra mitad la jugué con el modo que tiene por si no tienes webcam o si no quieres usarla que es con el ratón cada vez que haces clic pues es como si parpadearas y la verdad es que me fastidió me fastidió pero me pareció interesante porque puedes experimentar el juego como de las dos maneras parpadeando y haciendo clic la verdad es que cuando parpadeaba me molestaba mucho que me perdía cosas porque parpadeaba cuando hacía clic no me las perdía pero me molestaba que es en plan ya no me las estoy perdiendo porque la vida es así claro pero a mi me da la impresión no lo he jugado así a mi me funcionó perfectamente y si en algún caso notaba que no iba me pasaba por la pantalla de calibración y en 10 segundos funcionaba pero yo no sé si jugarlo con el ratón de algún modo rompe un poco la narrativa primero porque creo que perderse cosas forma parte de la mecánica pero por otra parte alguna vez en la que intenté quedarme mucho tiempo en algún recuerdo intentando no parpadear te das cuenta de que llega un momento en que directamente dejan de pasar cosas y entonces le ves la trampa le ves las costuras al juego entonces si puedes escoger cuando parpadeas con un clic del ratón puedes saltarte esta mecánica y quizás disfrutar menos de lo que el juego te está proponiendo o sea creo que si entras en la propuesta del juego y pones de tu parte el juego te lo devuelve pero si intentas hacer la trampa yo creo que es posible que pierdas parte de la experiencia ¿no? sí, sí, sí es una cosa muy curiosa porque es como que te pierdes pero a la vez no no te pierdes pero a la vez estás ganando es como es una balanza es como elige elige lo que prefieres pero es que jugarlo pulsando es aburrido el ritmo que tiene el juego a mí me parece muchísimo menos interesante el poder quedarme a las escenas todo lo que quiera me parece que va en contra del mensaje del juego que es la fugacidad de la vida los recuerdos que tenemos aparte el tratamiento del juego de los recuerdos es muy interesante porque no vemos todo o sea no solo que no veamos todo porque parpadeamos es que no vemos todo porque hay partes que están en negro porque no las recordamos hay cosas que vemos porque nos acordamos de ellas y hay cosas que no hay cosas que nos resultaron importantes y recordamos la cara de esta persona recordamos el piano de nuestra madre recordamos el juguete de nuestra habitación pero a lo mejor no recordamos aquella pared que había ahí que nos parecía pues aburrida nodina entonces claro yo creo que al final la mecánica va súper a juego es súper guay me parece un tema súper bonito y me da muchísima rabia habermelo perdido y haber tenido que haber jugando clicando porque es que pierde toda la gracia el juego o sea la experiencia en sí y lo que lo hace un juego pues se convierte al final en una especie de película extraña y aburrida porque al momento en el que clicas y ya está pues no sé el juego ya digo pierde para mí la gracia y el mensaje pero sí encuentra formas nuevas de utilizar esta mecánica de parpadear hasta prácticamente el final del juego una última cosa que me gustaría añadir mis respetos a la gente que dio voces a los personajes porque en mi opinión me gustó mucho el trabajo que hicieron también contribuye todo el apartado sonoro incluida la interpretación contribuye mucho a la inmersión en esta historia así que ya por ir cerrando y resumir un poco toda esta última cuestión como decíamos la historia es relativamente convencional pero la narrativa la narrativa y las mecánicas la elevan a otro nivel con lo cual recomendamos engracidamente que podáis jugar con vuestra webcam activada si por algún motivo no podéis hacerlo y aún así os interesa esta historia ya sea porque no tenéis un webcam ya sea por una cuestión de accesibilidad y de diversidad funcional no podéis utilizar vuestros ojos para controlar este juego el juego da la opción de sustituir el parpadeo por un click del ratón y si aún así queréis intentarlo intentar jugarlo de la forma que el juego propone y no queréis arriesgaros a que el juego no funcione no queréis arriesgar vuestros dineros yo os recuerdo que el juego está en Steam y que Steam tiene una política de devoluciones bastante generosa puedes jugar hasta dos horas y devolver el juego y recibir el importe completo de su precio el juego dura dos horas y pico aproximadamente con lo cual tenéis tiempo de sobra para probar si el sistema os funciona antes de decidir si queréis continuar con él o no yo recomendaría que asumierais ese riesgo porque si os funciona bien como me funcionó a mí es una experiencia muy gratificante dicho esto es hora de pasar al segundo juego de la velada y con este juego inauguramos nuestra sección de juegos españoles y ahora sí Ari te cedemos la palabra el siguiente juego del que queremos hablar hoy es Mailmall publicado el 4 de marzo de 2021 y desarrollado por Talpa Games un pequeño estudio barcelonés que comenzó este juego como proyecto de fin de carrera y que luego la empresa undercoders pues les ayudó a poder traérnoslo por fin como un juego completo a diferentes plataformas ahora mismo está en Switch en Playstation 4 en Xbox y en Steam y además existe una expansión gratuita muy chula que es Express Deliveries que también está disponible tanto en PC como en Switch en cuanto a la historia de Mailmall consiste en que el topo multi es un topo cartero estaba de vacaciones pero le han llamado de la villa el alcalde porque acaban de apagar las estaciones que dan energía a la ciudad en la que viven y multi va a tener que ir por todos los mundos llegando a unas torres de energía para poder reactivarlas y recuperar la energía ¿por qué se ha perdido? pues porque hay unos furritos muy malos que están en contra del festival que se va a celebrar durante la malvada tortuga pirata la malvada tortuga pirata y luego era una rata el rey rata pues estos malvados bichitos pues no quieren porque se enfadan mucho porque no les apetece que haya un festival y que la gente sea feliz porque son malos malísimos muy malos exacto entonces pues claro el topo cartero pues tiene que ir a las estaciones de electricidad a recuperar electricidad y así poder volver a ser felices es que es una historia clásica simple como el mecanismo de un chupete pero está perfecta y bueno Mailmall se trata de un plataformas 3D que tiene algunos detalles de collect at home que significa básicamente pues coleccionar cosas coleccionar coleccionables igual no tantos como algunos clásicos como los de Donkey Kong o Banjo Kazoo digo así pero tiene esos toques y es un juego de plataformas 3D que nos puede recordar un poco pues a los Marios incluso un poco a Splatoon por su mecánica porque el personaje que encarnamos es un topo que va bajo tierra y tenemos que cargar nuestro salto para poder saltar salir de la tierra hacer el recorrido aéreo que podamos hacer en ese momento y volver es como un concepto bastante simple pero cambia muchísimo las sensaciones y la forma de jugar a un juego de plataformas porque usualmente estamos viendo de forma continua el personaje y en este juego sí que lo vemos porque estamos viendo la tierra levantada en donde él está o sea tenemos una representación clara de donde está posicionado pero es bastante diferente y da lugar a sensaciones que yo creo que son bastante chulas porque los saltos por lo menos yo los noto más arriesgados que en un juego de Mario no sé cómo fue vuestra experiencia pero el saltar de una plataforma a otra es como tengo que salir de la tierra y llegar al otro sitio y como que no me es tan fácil calcularlo visualmente pero creo que precisamente esa es parte de la gracia de la sensación del juego y del reto sí comentabas que es un juego que nos podía recordar a los Mario 3D yo creo que más que recordar toma la inspiración y no trata de ocultarlo pero es muy evidente durante todo el rato que es un juego que se inspira principalmente en Mario 3D World una de las cosas que yo me apunté es que es un juego que se define de algún modo por sus limitaciones y esto es muy interesante porque como tú acabas de comentar los juegos de plataformas se definen sobre todo por el control y por el movimiento de su personaje como tienes que moverte en un espacio 3D y hacer plataformeo es muy importante que este control sea preciso y el control que has descrito de nuevo nace de sus limitaciones controlamos un topo que va bajo tierra esto lo han dicho los desarrolladores en alguna entrevista porque así se ahorraban animar al personaje y entonces solo lo vemos cuando salta esto es muy interesante y muy original porque la comparación que más a menudo se hace que es lo que tú acabas de comentar es que es un juego con el diseño de niveles de un Mario 3D pero el movimiento del personaje heredado de Splatoon que me parece el mejor elevator pitch que puede tener un juego de plataformas yo quería comentar cosas sobre cosas estas en las que me fijo yo un poco más más específicas y es que al contrario que con Before Your Eyes por ejemplo que dije que era un juego que se notaba que estaba bien cerrado y bien pulido y estaba todo así aquí pasa una cosa con la que en parte me identifico y es que se nota que son estudios que salieron de un proyecto no tuvieron mucho presupuesto y tal porque hay cosillas que sobre todo al principio como que te las ves y dices no sé esto está poco pulidillo a lo mejor habría necesitado un poco más de tal pero dicho esto hay una cosa en concreto que a mí me pareció muy guay no sé por qué a lo mejor en ese momento estaba especialmente receptivo pero es que yo lo jugué en el ordenador con el mando de la Xbox y me pareció por ejemplo que la vibración está muy bien hecha no sé por qué dije aquí hay alguien que ha pensado bien en ello porque me está gustando mucho y además es que siguiendo con el tema de los detalles y de las limitaciones una cosa que me resulta muy curiosa es que este juego el personaje más o menos es consideramos que es un personaje que se controla bien que tiene una buena sensación de juego y demás pero al contrario que algunos juegos con los que los comparamos como los juegos de Mario y otras plataformas su movimiento es muy reducido ¿por qué? pues seguramente porque sería muy complicado de hacer todo eso y de hacer un moveset del personaje tan complejo pero es que precisamente es en esta simplicidad en donde el juego encuentra valor e incluso consigue lo que otros juegos necesitan o sea incluso consigue lo que otros juegos consiguen necesitando más movimientos por ejemplo dentro de lo que son los juegos de Mario y tal pues hay mucho gusto por el speedrun por el dominar al personaje por jugarlos rápido y este juego precisamente se lleva mucho a el poder jugarlo rápido que el juego tenga dentro de sí mismo pues retos de cronometraje de pasarte el nivel en X tiempo pero es que lo hace muy bien porque con los movimientos que tienes te llega de sobra y teniendo en cuenta ese diseño de niveles te llega de sobra para poder tener una sensación de velocidad del juego de maestría sin necesidad de tener 20.000 movimientos sin tener el nivel de pulido técnico y de expertise de un Super Mario sí que sabe hacer mucho con muy poco y recoger los mejores elementos del diseño de este tipo de juegos o sea la progresión del juego básicamente consiste en ir avanzando por una serie de mundos a los que viajas a través de cañones y cada mundo tiene una temática diferente como cualquier plataforma es 3D canónico por el estilo con el tipo de ambientaciones pues un bosque una playa una selva con veneno un templo abandonado todo ese tipo de cosas y hay más niveles de los que necesitas completar para llegar al final con lo cual el juego se presta mucho a volver atrás a volver a jugarlo e incluso volviendo al tema de hacer mucho con muy poco a invitarte a regresar a los niveles que eso también es muy de plataformas 3D con nuevos objetivos que además implican que interpretes el espacio de una forma muy diferente con lo cual un número reducido de niveles no tan reducido porque hay bastantes pero sí que tiene mucha rejugabilidad y rejugabilidad bien entendida rejugabilidad que te aporta y además puedes coleccionar zanahorias que luego te sirven para comparar disfraces que imagino que vas a hablar tú de ello ahora Ari tanto puedes coleccionar eso teniendo esto en cuenta este elemento colectatón de coleccionar las medallas de los niveles coleccionar el pasarte esos mecatopos también están las zanahorias y los nabos que sirven que los nabos son básicamente como las típicas monedas estrella que hay tres en cada nivel de Mario pues es básicamente lo mismo son tres nabos que están escondidos a lo largo de los niveles que te invitan a explorar el nivel con un poquito más de profundidad y coleccionarlos te sirve para comprar trajes trajes que no vas a ver mucho porque estás bajo tierra pero trajes al fin y al cabo y son a mí me parecen cuquísimos y me encanta el hecho de estar bajo tierra haberte comprado el traje y que no lo veas a lo mejor el 75% del tiempo pero yo creo que es una fantasía y me parece importante a este respecto recordar que en la expansión de Express Deliveries metieron muy conscientemente un modo foto que no puedes utilizar durante los niveles sino que es un apartado en sí mismo en el que puedes fotografiar a tu personaje en diferentes fondos en diferentes postales y ahí observar el disfraz en todo su esplendor y creo que incluyeron este modo muy conscientemente porque en esta misma actualización incluyeron trajes para multi inspirados en personajes de videojuegos independientes españoles muy relevantes como pueden ser The Red Stings Club como puede ser el penitente de Blasphemous como puede ser la protagonista de Samerick Mara viene siendo un poco como el smash del indie español y esto de nuevo me parece una característica muy divertida de este juego además también que a veces como que tiene por un lado dos tipos de niveles porque están los niveles que son más 3D lineal que nos puede recordar un poco al Super Mario 3D Land Super Mario 3D World pero luego hay unos niveles que son de más velocidad de avanzar hacia adelante que hay incluso una especie de como de baldosas que te dan un sprint un poco como si fuesen estas arcoiris del Mario Kart y son momentos más de velocidad y sé que el juego ahí brilla bastante el juego hay momentos en los que se hace muy pausado en la comparación con el ritmo precisamente por eso porque te permite el juego ir super hiper mega rápido jugar a toda velocidad pero luego de repente te encuentras con fragmentos de plataformeo que ya son más lentos y a mí de hecho cuando más me dolió esto cuando más lo noté es cuando me enfrentaba a los topos meca estos que no me parecieron nada difíciles los jugaba super rápido pero precisamente fallaba más el nivel por ir super rápido y hacer saltos mal que por ir lenta pero creo que al final eso es un poco también parte de la gracia y el máster del juego el por muy rápido que vayas tienes que tener cierto nivel de seguridad sí o sea el sistema de control tardas un poco en pillarlo pero sí que te exige cierta precisión que yo creo que es lo que le da identidad a este juego lo que decíamos antes de que los plataformas lo que le da identidad es cómo se mueve el personaje y cómo lo controlas creo que puede no ser para todos los públicos esta forma de controlar al personaje pero yo creo que que es imprescindible para que mailmoul sea mailmoul no sé si me explico sí 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 total yo creo que este juego es un muy buen juego de debut para este estudio y creo que si siguen haciendo juegos que espero que sí tienen potencial para que alguno de esos próximos juegos acabe siendo bastante bastante guay y bastante sonado bueno pues ya sabéis mailmoul un juego de plataformas muy divertido con sello patrio con denominación de origen barcelona y os recordamos que toda la información de los juegos de los que hemos hablado hoy incluido el título el estudio y algún link de interés la encontraréis nuevamente en las notas del programa y ahora sí toca despedirse de este primer episodio os recordamos que nos podéis escuchar en todas las plataformas o casi todas las plataformas los lunes cada 15 días cada dos semanas y que también podéis encontrarnos en redes en twitter e instagram como arroba muro barra baja invisible y en nuestro correo electrónico muro invisible podcast arroba mail.com a través de estas vías podéis mandarnos vuestro feedback hacernos sugerencias hacernos preguntas pedirnos recomendaciones y si tenemos algo de eso en el próximo programa al final trataremos de responderlas toda la información útil sobre el programa incluido la lista de logros actualizados y el manifiesto en su última versión los encontraréis también en la página web cuyo link tenéis en la descripción y por último os recordamos quiénes somos y dónde podéis encontrarnos somos Ariadna Álvarez más conocida como Ari en este podcast Ari ¿dónde pueden encontrarte? todas mis redes sociales son arroba Ariadna Altos así que me podéis encontrar por allí siempre estoy frickeando de cine de videojuegos de libros de lo que sea Pablo Jurado alias PJ para los amigos ¿dónde podemos encontrarte? los domingos en la iglesia o en alguna interesante conferencia no es broma no tengo no uso mucho las redes sociales porque me dan un poco de ansiedad pero si queréis decirme cualquier cosa ofertas de trabajo amenazas de muerte al correo del podcast podéis mandarme un mensajito y yo os lo contesto o en nuestras redes que Pablo siempre está ahí en las sombras vigilando así es y yo soy Pablo Jefreire y podéis encontrarme tanto en Twitter como en Instagram como arroba Pablo Jefreire no tiene mucho misterio y nada más solo recordaros que si los cálculos no me fallan nos vemos el próximo lunes 18 de octubre para cruzar de nuevo a este lado del muro y que muchas gracias por escucharnos esto ha sido El Muro Invisible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!